Impactante, a luz en Catamarca. En Ciudad de Río nos entró un puente colgante. Y fíjese las imágenes, Chiche. Tremendo cómo se lleva puesto el puente. Esto ocurrió en la localidad del Rincón, allí en el departamento Pomán, en Catamarca. Esto desde las últimas horas. Está trabajando defensa civil. Obviamente que en principio no se sabe si hay víctimas, pero mire la virulencia, la violencia, lo que arrastró. Las imágenes, por supuesto, son impactantes. Y están laburando. ¿Qué tenés? Sí, están laburando o están trabajando. Están trabajando el puente. El peatonalese, Chiche, para que te des una idea, fue inaugurado el 3 de noviembre. Y ya fue destruido a raíz de este alud. ¿Cómo? El 3 de noviembre fue inaugurado. ¿Lo hicieron con moco? Lo que pasa es que es importante, digo, cómo golpea fuertemente el agua, el barro, convertido en un alud. El río Rincón creció más de lo previsto. Y derivó en este alud que por ahora no hay un dato de víctimas fatales ni víctimas, pero sí de destrucción en esa zona, incluido el puente que estamos viendo ahí partido. Ahí lo vemos de vuelta como lo parten. Y dicen las banderas del ingreso, ¿no? Que también al acceso a la localidad. El caminado entero viene y ya se cayó. ¿Por roto? Sí, se lo llevó puesto la luz. ¿Con qué lo hicieron? Igual era. Es un puente peatonal, ¿no? Por lo que se ve. Sí, sí, es un puente peatonal. Pero bueno, obviamente la violencia de lo que vos decías, ¿no? Esa, ese montón de tierra con, que es un río, vos dijiste el río en Rincón. Me da la impresión que tiene más peso que el agua, ¿no? Digo, viene como con barro. Con barro, con tierra, claro. Cuatro, esto fue a la altura del kilómetro 1624, están trabajando las máquinas para lo que tiene que ver la zona de la ruta, porque también afectó el lugar para ir despejando toda la zona, así que están haciendo todos los trabajos desde la madrugada que vienen estas violentas lluvias que derivan en la luz y, bueno, deriva en esto que estamos viendo ahora. Ahora, ¿evacuaron personas? Digo, ¿cuál es la situación de las personas de ahí? No, porque en esa zona específicamente no hay... Es un puente, no habita gente. Sí, no se ve un lugar poblado, ¿no? Más bien una zona, por supuesto, de un río. Llama la atención el dato que diste, ¿no? Que el puente es nuevo, nuevo y... A ver, si bien se ve que es violento la luz, pareciera como no estar demasiado... Están diciendo que llegó al barrio La Bajada, afectó una vivienda y una camioneta en principio. Una vivienda y una camioneta de extrusión. Bien. Vamos a hablar con Matías Moreno, periodista, colega allí en Catamarca. ¿Cómo te va, Matías? Buen día. Buen día, buen día para todos los televidentes. Bueno, es una mañana difícil para Catamarca, por el 25 de diciembre, los vecinos de Pomam, Chau Gil, del Sencón, se dieron con una luz, con una crecida del río que dejó incomunicado a todo el municipio. Ahora, Matías, ¿cuál es la situación en estos momentos? Vemos que arrasó con el puente, con las banderas del lugar en el ingreso. Sí, en estos momentos estoy trabajando en defensa civil y todo el cuerpo de seguridad de las provincias. Ahora, eso es una zona, porque recién hablaban de un barrio. Contanos cómo es esa zona, Matías. Sí, ya hace unos años atrás hubo una luz que, bueno, llevó vidas de vecinos de ahí, se llevó la vida de varios vecinos, bueno, que también tuvo desemboque en el rodeo también, en la Villa Veranilla, aquí en Catamarca. Ah, ya hay un antecedente fatal de algo parecido en ese lugar. Sí, sí. Pero es lo que se inauguró el tren de noviembre, el puente ese. Sí, y ya se lo llevó la crecida, la crecida se lo llevó. ¿Pero es habitual ese tipo de crecida a esta época del año? Sí, sí, es muy habitual acá en Catamarca porque, bueno, se colapsan todos los ríos con las grandes lluvias que hay acá en la época de verano. Ah, bien. ¿Y hablaban de un barrio que se llama La Bajada? ¿Por qué eso que hay allí, hay una especie de bajada del río? Contanos cómo es. Sí, bueno, son lugares que tiene el municipio de Rincón que son como barrios, son un barrio de, qué sé yo, 100, 200 habitantes. Ah, poco. Pero muy alejado de la ciudad. Del centro urbano, claro. O sea, ¿a cuántos kilómetros está esto de la capital catamarqueña? Aproximadamente 300 kilómetros. Vos nos decías que hace un par de años hubo un hecho similar con víctimas fatales. ¿Qué eran? ¿De ese barrio que está allí abajo? No, no, era de otra zona, pero de ahí de Chaujil. Ajá, bien. Desde ayer hubo alerta amarilla, el río más abajo de la zona urbana, del rincón. Fue precisamente las piedras que bajaron del cerro y el río se llevó el puente y plazarelas que unen las diferentes arterias de la ciudad. En este momento, hasta este momento, no se sabe de ninguna víctima, ¿no? No, todavía no. No hay víctimas fatales, pero bueno, sigue el cerramiento del Ministerio de Seguridad de la provincia. Bien. ¿Eso es una zona turística, Matías? Sí, porque son de zonas muy tranquilas, montañosas, pero bueno, suelen pasar estos desatres naturales que son impredecibles. Ahora, Matías, vos decís, esto es impredecible, pero digo, nadie lo pudo alertar. Ah, había una alerta naranja, dijiste. Claro, digo. Hubo alerta amarilla, alerta amarilla. Amarilla. Bueno, había una alerta de posibilidad de una situación así. Obviamente que esto ha sido, las imágenes son tremendas, Matías. No son terribles. Ahora, Marote, recién nuestro compañero, Matías, nos decía que afectó una casa, una camioneta. Te digo, ¿hay alguna persona, digo, también complicada con esta situación? No, no, no. Hasta el momento sabemos que no hay víctima. Toda la gente pudo resguardarse. Y qué bueno, que es lo más importante, lo más relevante de la información. Bien. Bueno, obviamente imagino que el estado de alerta incluso debe permanecer allí mientras trabajan los efectivos de defensa civil. Bueno, tratando de poner en orden este desorden y ver si no hay víctima, ¿no? Sí, bueno, seguir robando, que sea un trabajo sin víctimas fatales y, bueno, que sea solamente daño material. Claro, sí. Esto ocurrió ahora, ¿no? Hace pocas horas, Matías. Sí, hace alrededor de las 6 de la mañana. 6 de la mañana. Ahora, raro igual, porque el puente se inauguró hace poco los materiales que utilizaron, ¿no? Sí, y teniendo en cuenta que es habitual, como contaba ahí el colega, es habitual este tipo de crecidas y la violencia, vos ya tenés en cuenta que si es tan violento, usa un material resistente. Y si no existe material resistente, no hagas el puente. Tenés que hacer el gol de Inglés. No lo hagas. Buscá la forma de hacer otra cosa. No sé, por arriba, por abajo, por el costado, algo. Matías, te agradecemos la información y esperemos que la situación se mejore en Catamarca. Muchas gracias. Un saludo grande y muchas felicidades para todos. Igualmente. Bien, tremendas las imágenes. 13.16, volvemos allí.